Buenas tardes y sobre todo bienvenida a Norma para la Comisión de Desarrollo Tecnológico de Carta Abierta. Es un gusto enorme tener acá nada menos que a la Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, alguien que viene trabajando en el área desde hace décadas, que está conduciendo esta institución que es paradigmática en relación con lo que es el desarrollo, la innovación tecnológica y el desarrollo productivo, nada menos que en el área energética, que está a la base de toda la producción. Bueno, Norma tiene todo un historial que todos conocen, porque acá veo que hay mucha clientela con ella, pero ella recientemente y antes de ser Presidente de la Comisión fue Jefe del Departamento de Comunidades Mundiales, un área en la que trabajó muy intensamente aún antes. Y bueno, yo no quiero hablar en detalles, no voy a decir nada que les pueda interesar más que lo que Norma pueda decir y lo que ustedes luego le puedan preguntar. Así que creo que lo que voy a hacer es sencillamente pedirle a Norma que arranquemos y después habrá un espacio para preguntas una vez terminada la exposición. Buenas tardes a todos y a todas. Son demasiadas caras conocidas, hasta estoy emocionada porque veo caras que hacía muchos años que no las veía, viejos compañeros de CONEA que realmente formaron parte de toda esta historia de la Comisión de Energía Atómica, que ahora vamos a tratar de ver cómo está en el presente, pero que fueron parte del pasado, no solo del pasado, de la hora también de la CONEA, que la ha hecho una institución distinta. Yo hace ya ocho años que soy presidenta de CONEA, pero casi cuarenta que soy parte del escalafón de CONEA. No escalafón porque estuve... Ahora los chicos se quejan y se llaman precarizados. Yo estuve casi 20 años precarizados, porque yo era contratada de CONEA, así que... Pero bueno, acá estoy... Siempre les digo, miren que yo estuve 20 años precarizados y sin embargo acá estoy. Y creo que lo que tiene la Comisión... Me voy a ir un poco del libreto de lo que había pensado, viendo el tipo de audiencia que tengo. Y creo que lo que uno tiene que destacar de la Comisión de Energía Atómica es su diversidad. En donde ahora estoy luchando contra los básicos y los físicos y los químicos básicos y el Instituto Balseiro y toda la ideología que va alrededor de ellos. Ahí veo un Balseiro, un ex-Balseiro que me está haciendo... No él, pero el Instituto me está haciendo sufrir porque hay que orientarlos y hay que hacerlos fuertes. Son 60 años en el Instituto Balseiro. Un orgullo para todos. Tenemos a los físicos básicos, a los químicos básicos, matemáticos, que le dan ese tono especial a la Comisión en cuanto a investigación. Pero también tenemos a los aplicados, que son los que van generando y dándole forma a todas las necesidades que tienen después los tecnólogos. Los tecnólogos tenemos que... Yo me considero un tecnólogo. Y tenemos que apoyarnos en esos básicos y en esos aplicados para que nos ayuden a resolver los problemas que debemos encarar todos los días. Y después pasarle a la fabricación, porque Conea también fabrica. Entonces, ese círculo, yo lo llamo círculo virtuoso, es el que hizo a la Comisión de Energía Atómica un organismo distinto. Tiene investigadores y tiene producción. Pero todo lo que hace siempre busca la excelencia. Entonces, eso es la característica fundamental de esta entidad, esta institución que me toca a mí, por suerte, aunque me hace sufrir mucho, se los puedo asegurar, pero me toca dirigir. Verán que soy muy informal. Si acá me esperan una charla formal, váyanse. No lo soy. Pero hablo con el conocimiento, ya les dije, de 40 años de institución. Entonces, bueno, por aquellos que no la conocen tanto, vamos a decir que la Comisión de Energía Atómica fue creada hace 65 años. Y a todos los acá presentes, los invito, los organizadores se deben agarrar la cabeza, el 16 de junio hacemos una gran fiesta en Ezeiza festejando los 65 años de la Comisión de Energía Atómica. Así que aquellos que quieren acercarse, Susana, tenés que venir. A vos no tenés opción. A los presentes, el que quiere, está invitado. Porque creo que es una fiesta grande que tenemos que hacer. Seguí pasando. Los que no la conocen tanto, nosotros dependemos del Ministerio de Planificación, Secretaría de Energía, Comisión de Energía Atómica. Por separado está la Autoridad Regulatoria Nuclear que depende de la Secretaría General. La Argentina es una Argentina nuclear. Este mapa no lo voy a explicar. Lo que quiero demostrar en este mapa es que estamos en todo el país. Que es una actividad federal. No estamos solo en Buenos Aires. Si bien muchos eso no lo saben, realmente estamos en todo el país. Y ahora sí voy de lleno al plan nuclear argentino que empieza en el 2006 cuando Néstor Kirchner lanza el plan nuclear. ¿Qué es el plan nuclear? Es reactivar lo que se había abandonado. Lo que muchos como yo y muchos de los que están acá presentes lucharon para que la CONEA no se destruya y no desaparezca. Si no hubiese reactivado el plan nuclear Néstor Kirchner hoy no tendríamos Comisión de Energía Atómica. Porque todos aquellos que fuimos creciendo ya tenemos edad de jubilarnos. Es impresionante cuando veo la lista de jubilados. Se van todos mis compañeros y no quedaba más que un puñadito pequeño de gente atrás. En dos o tres años más no teníamos más que un puñado muy pequeño de gente. Porque todo el COR, todos aquellos que formamos la Comisión nos estamos jubilando. Entonces eso ese renacer que tuvimos en el 2006 hace que hoy la Comisión tenga más de 3.000 personas. Y en todo el espectro nuclear no solo la Comisión de Energía Atómica sino si yo incluyo a NASA a INVAP a Dioxitec a todas las empresas asociadas estamos en más de 10.000 personas. Entonces hemos crecido con gente joven pasamos a un promedio de edad mucho menor. El promedio de edad cuando yo subo de presidente era de 55 años. Es una institución que se muere. hoy ya la tenemos en menos de 40 debe estar en 42 ahora una cosa así. O sea nos falta la generación intermedia nos desapareció. Entonces cuando uno mira el plan nuclear dice bueno eran todos los sueños que tuvimos cuando entramos en la CONEA acá los viejos de CONEA como como ella como Fanny o sea no los quiero nombrar pero todos esos sueños se están cumpliendo. O sea habían dicho que Atucha 2 iba a hacerse a gas iba a transformarse en una central a gas cuando no haya hoy Argentina está importando gas porque lo mal vendimos nos quedamos sin gas lo estamos importando y Atucha 2 iba a ser a gas hoy Atucha 2 está funcionando me he dado el gusto de ir al acto del aniversario de CONEA el año pasado cuando se pone a crítico Atucha estábamos en Constituyentes y yo vine de Atucha 2 que pasamos toda la noche para ver cuando veíamos subir los neutrones y los vimos subir esos neutrones y dijimos ya es troa crítico Atucha 2 y era y me fui corriendo porque era el acto de encendido atómico Constituyentes y fue impresionante porque era en el mismo lugar muchos lloraron yo también lloré porque fue el mismo lugar donde habíamos escuchado hacía muchos años una conferencia en donde alguien contaba como preservaban en carpas con mucho cuidado porque soñaban con que ese día se iba a dar y ese día se dio y hoy Atucha 2 funciona y funciona bien y está plena prudencia pero hay otra cosa que tenemos que rescatar de esto funciona por el esfuerzo de los argentinos porque el arquitecto constructor como se usa decir ahora se fue nos abandonó con razón ya cerró que cerró Simen no quería saber nada Areva que compró la empresa dijo no me importa una central de este tipo nos abandonó y los argentinos se pusieron la mochila al hombro y terminamos Atucha 2 con el esfuerzo de todos y eso porque además tenemos un gobierno que nos apoya porque si no fuese Cristina a la que le he lavado la cabeza hablándole de la nuclear cada vez que habla me mira y dice algo de los nucleares pero fundamentalmente dice algo que también es importante lo hacemos para los usos pacíficos de la energía nuclear entonces por eso trabajamos contentos en este desarrollo acompañamos el plan que hizo Néstor Kirchner que ahora sigue Cristina que espero que siga con el próximo gobierno pero siempre orientándonos a que tiene que ser los usos pacíficos de la energía nuclear si seguís entonces esperate vamos a no nos vamos a ir pasando más fácil Atucha 2 ya lo mencioné después si quieren me hacen preguntas puntuales pero lo importante para mí no es tanto saber qué potencia tiene qué esto y lo otro lo importante es saber que le terminamos los argentinos el arquitecto constructor nos abandonó y que los argentinos nos tomamos esa mochila y la terminamos y la hicimos y hoy está trabajando tratamos siempre de mantener el diseño original queríamos otro tipo de combustible pero dijimos vamos a seguir el mismo combustible el mismo diseño que hizo Simens en su momento hoy estamos haciendo otro tipo de desarrollo pero hoy está funcionando no necesitamos que nadie nos enseñe a hacer un separador elástico lo hicimos nosotros en la Argentina si seguimos bueno seguimos con Atucha 2 y ahora vamos a Embalse ahí vamos a Embalse la central nuclear Embalse tenemos que hacer un revampico se llama la extensión de vida de la central Embalse porque ya los tubos de presión hay que cambiarlos y ahí es otra cosa que es importante yo no sé si les transmito el entusiasmo que siento y la emoción que siento en estas cosas ¿por qué es importante? porque las empresas argentinas dijeron vamos a hacer las cosas nuevamente en Argentina y lo apoyó el gobierno nacional y lo apoyó debido y fuimos a IMSA y fuimos a CONOAR y fuimos a FAE y fuimos a DIMLA y un montón de empresas que dijeron los grandes componentes se pueden hacer en Argentina hoy que queremos hacer la cuarta central prácticamente todos los grandes componentes se van a hacer en Argentina porque ese desarrollo lo hizo con ORFAE o sea lo hizo la CONEA con los tubos de presión que son prácticamente hay dos fabricantes en el mundo de ese tipo de tubos y uno es la CONEA que le da los tubos para que los termine FAE se hicieron los generadores de vapor los enfitis los tubos de presión todo se está haciendo en Argentina para la extensión de vida de la central en base si seguimos bueno las centrales además de hacer todos los cambios se va a aumentar la potencia pero yo creo que lo que tenemos que destacar es las cosas que hacemos para lograr este desarrollo más allá que estamos trabajando con Cantu si seguimos bueno el CARE ¿qué puedo decir del CARE? el CARE debe ser un orgullo para todos sean nucleares o no lo sean CARE hace muchos años que uno escuchó hablar del CARE en un proyecto yo entré a la CONEA y ya hablaba del CARE estaban los escritorios estaban los escritorios y pasaron un tiempo se desactiva totalmente el proyecto se vuelve a activar se vuelve a desactivar hasta que ahora se dice hay una ley que dice la CONEA va a ser el reactor CARE y ahí nos pusimos los pantalones largos como CONEA terminamos el diseño es un diseño innovativo es diseño 100% argentino y es el único reactor de este rango que es medianos y pequeños que hoy se está construyendo hay muchos que se quieren hacer y que están en papeles pero nosotros ya lo estamos construyendo y sirve porque en ese pequeño campo en ese nicho de medianos y pequeños reactores hay bucos pero sirve porque es la primera vez que vamos a tener un reactor de posentencia con diseño nacional luego hacer una grade a otro tipo de reactores no va a ser tan difícil ya entramos en el campo de los reactores de potencia que no es fácil nos hemos encontrado con ciertas cosas que ni soñábamos porque todo tiene que ser CONASMEN y no es fácil o sea en el país tenemos uno o dos CONASMEN empresas y en el mundo no hay tantas empresas que puedan responder con esas normativas estuvimos casi un año buscando quién nos proveía todo el lining que va en el pozo del reactor que va a ser de un acero y bueno al final conseguimos que COGIN nos lo venda porque además como son cosas sensitivas no cualquiera se nos vende y estamos creciendo lo que ha crecido la comisión con este proyecto es muy difícil de imaginarse porque una cosa es hacer papeles y otra cosa es llevar el papel a la realidad una cosa es hacer el diseño y hablar de que bueno el CAREME es con convención natural es bárbaro pero otra cosa es cuando uno tiene que hacer funcionar todos los sistemas de seguridad todos los sistemas todo bajo normativas muy restrictas y lo estamos logrando hoy el CAREME ya visitó su recipiente de presión ya empezó la forja en Italia y exacto el forjado externo el forjado de la isla nuclear y bueno después seguirá IMS haciendo todo el detalle ayer firmé toda la parte de los sistemas de control que le compramos el canal de la visitación CIMES ya se está haciendo la obra el año pasado el primero rinconado fue en febrero del año pasado y ya está avanzando todo lo que es la construcción o sea ya tenemos la licencia de la RELE de la parte de la isla nuclear y de la convencional y estamos haciendo una licitación internacional para todo lo que es la parte convencional eso sí lo podemos dar afuera porque lo que uno nunca puede dejar es la parte nuclear eso lo tiene que hacer la Cone la parte convencional las turbinas las tendrían no tiene sentido que desarrollemos una turmina de ese nivel pero lo nuclear lo tenemos que hacer nosotros sí, sí voy a tratar de ser rápida si no yo soy bueno proyecto de las cuartas de la quinta cuarta, quinta y sexta central ya me apareció una sexta se hizo primero una una precalificación para una quinta central una cuarta central nuclear ahí se calificó a ATMEA bueno a Kandu se calificó a Westinghouse se calificó a PESCO que es Corea a CNNC que es China Atomexpo Atomexpo ¿cómo se llama? Rosatom que es ahora miren estoy obsesionado porque hay una exposición de Atomexpo de Rosatom por eso dije Atomexpo pero bueno recentrar Rusia todos estos reactores fueron precalificados sobre estos reactores sobre cuáles se avanzó sobre aquellos países que nos podían dar algún tipo de financiamiento uno sabe que Francia si bien quiere la ley va a estar muy interesada en vendernos un reactor sus reactores son buenos pero no nos da financiamiento los únicos países que dan financiamiento es China y Rusia los reactores son buenos ambos no hay problema pero nosotros queríamos Kandu que la cuarta central sea Kandu ¿por qué? porque ya tenemos desarrollada toda una experiencia en hacer reactores Kandu Kandu Energy lo que era antes hubo toda una serie de medidas de cambios de estructura dentro de Canadá Canadá privatiza su ASL surge Kandu Energy pero Kandu Energy no tiene no tiene ni Canadá ni ASL ni Kandu Energy quieren asociarse para ser una central Kandu en Argentina tuvimos hasta los pasajes para ir a discutir esto a Canadá y los canadienses decimos todavía estamos en etapa de privatización no queremos saber nada con lo cual la Argentina necesita que alguien financie y ahí es donde se asocia con China con CNTC para ser la cuarta central que va a ser Kandu un módulo Kandu cuando uno dice asociarse no quiere decir que ellos o sea el arquitecto constructor como le gusta decir a Antunes es la Argentina no es China CNTC se asocia para financiar con créditos concesionales o sea créditos país-país no créditos banco-empresa sino créditos muy buenos dados por el país se asocia y también interviene en Canadá porque obviamente necesitamos ciertos códigos y ciertas actualizaciones que sigue haciendo Kandu a lo largo del tiempo o sea no es lo mismo nosotros somos dueños de la tecnología pero en el momento que se hizo el valse en todos estos años se fue actualizando los códigos actualizando todo lo que es sistema de detección entonces esa parte se asocia con Nuenay y con Argentina se asocia con CNTC y entre todos se va a hacer la cuarta central cuarta central que todavía no está firmada eso también lo quiero dejar claro hoy no hay ningún convenio ni contrato firmado hay convenios de preadjudicación de avanzar en las negociaciones pero cerrado hoy no hay todavía nada eso es importante que lo aclare ¿por qué no hay todavía nada? porque China lo que dice es si no me compra la quinta central yo no voy con ustedes en la cuarta solo voy con la cuarta si me compran la quinta con tecnología ACP-1000 Argentina todavía está solamente en negociaciones la última negociación que se hace en China este año no me acuerdo creo que por febrero fuimos la única negociación que se hace es decirle bueno ustedes quieren hacer el ACP-1000 en Argentina nos dicen que nos van a dar una muy buena financiación yo no la veo no estoy en ningún papel es solo de palabra señores ¿cómo vamos a ellos quieren que se les compre en forma directa a ellos no seguir con un proceso solicitatorio? ¿cuál es nuestra respuesta? bueno primero nosotros si vamos con ustedes transferencia de tecnología si no hay transferencia de tecnología no hay compra de central segundo combustible hecho por argentinos en Argentina si no hay transferencia de tecnología en el combustible no hay central y aclaro mucho eso esto que lo que uno tiene que defender siga yo o cualquiera de los que está acá presente al frente de NASA o de la CONEA defender no solo que el combustible sea hecho por en la Argentina sino por argentinos Gabriel Marcelo sabe lo del banco de combustibles porque lo peleamos juntos ¿cuánto quiere en el mundo hacer un sistema de banco de combustible que uno o dos países sean los que manejen solamente el ciclo de combustible y que provean esos países a todo el mundo del combustible o sea que no exista un CONUAR sino que existe una fábrica xx de los países que entre dos o tres elijan para hacer el combustible para todos lo que la posición muy fuerte en Argentina que la hemos peleado es el combustible lo hace Argentina por argentinos porque también se corre el riesgo de que se pongan los rusos que quieren poner una planta en Argentina pero manejada por Rusia los santos manejan la planta de combustibles entonces ellos dicen si, si no hay ningún problema el combustible lo hacemos en Argentina lo hacemos no, no nosotros lo hacemos entonces esa es la postura que nos bajó Cristina que nos baja de Lido y que nosotros contentos la llevamos adelante porque realmente estamos convencidos que así debe ser de cierta forma tiene al revés o sea los hemos convencido de Lido lo convencimos a Cristina y entonces ellos nos trabajan como orden pero ese es un trabajo de hormiguita llevar esa política hacia adelante y ustedes que están luchando por la tecnología argentina también es lo que tienen que llevar adelante porque si perdemos esto perdemos la tecnología hoy Argentina debemos estar todos orgullosos del trabajo muy fuerte que estuvimos haciendo para que Argentina esté entre los principales países en energía nuclear reconocidos en todo el mundo o sea no es porque nosotros lo digamos sino porque todos nos lo reconocen y eso es muy importante o sea hemos ido a todos los foros hemos participado en todos los foros al tener presencia hemos sido invitados a foros muy cerrados como puede ser el Nucleza Praia Club como es el IFNE que se entra como son las conferencias de seguridad nuclear que se entra por invitación y que uno participa y es invitado y participa y nuestra voz es escuchada hoy en YAEA nuestra voz es escuchada y habíamos en todos estos años donde nos habíamos retirado de la actividad nuclear habíamos perdido los lugares de debate y hoy estamos en esos lugares de debate y se escucha nuestra voz y nos invita y eso es un trabajo muy fuerte que se hizo para posicionar bien a la Argentina y es algo que no debemos abandonar o sea no nos pueden tratar como New Carls los chinos los rusos no nos pueden tratar como nuevas integrantes del mundo nuclear los tienen que tratar de igual igual y no es fácil con distintas filosofías cuando uno va con China se encuentra con que son muy amables muy sonrientes muy insistidores vas a negociar discutís todo el día llegas a un acuerdo firmas la minuta al día siguiente vuelven con la misma hoja del día anterior a la mañana haces todo el mismo todo lo mismo siempre con sonrisa siempre con alegría terminas de negociar y vuelven a la primera hoja del día lunes a la mañana bueno siempre avanzan un pasito más siempre nos comen un pasito en esa negociación son años de negociar los rusos son más duros dicen no no y bueno porque nosotros decimos sí y ahí están las negociaciones tenemos la posibilidad de una cuarta quinta central rusa un EBR o de una cuarta o de una quinta central china de CDNC el APN hoy no hay ninguna cerrada se está negociando y ustedes van a decir que vamos a tener una de cada color por ahí sí o por ahí simplemente nos sirve para que no ven con las manos sentadas porque hay un solo proveedor estamos jugando a dos proveedores estamos en difíciles momentos mundiales no de Argentina sino mundiales en donde todavía ni siquiera se habló para que vean que está todo muy verde en ningún momento se habló de precios no sabemos cuánto nos cobran o sea sabemos que nos ofrecen financiamiento pero hoy todavía en ninguno de los dos países no en los dos países compañías ambas zonas estatales nos hizo la oferta final de precios eso es respecto cuarta quinta y sexta central seguimos bueno ahí están los tres acuerdos seguimos y ahí viene enriquecimiento de un año esa era otra de las metas del plan nuclear argentino y bueno ya enriquecemos un año de vuelta ¿qué más les puedo decir? Pilcanilleu está funcionando después de esa imagen que teníamos hace muchos años mi primera vez cuando fui a Pilcanilleu corrían los fardos de pasto ¿vieron las películas de Estados Unidos? del oeste lejano oeste bueno esos mismos fardos corrían por las calles de Pilcanilleu y estaban los guanacos que nos miraban por la ventana seis personas tenía Pilcanilleu hoy son 150 hoy Pilca está funcionando y ha logrado enriquecer y está trabajando en forma continua pero eso no quiere decir que además de haber vuelto a enriquecer y digo vuelto porque ya se había enriquecido pero se abandonó por 15 años la instalación también estamos desarrollando otras tecnologías se está trabajando en centrífugas pero ya se logró también enriquecer con método láser con método sables y estamos luchando para ver si antes de fin de mes podemos tener los primeros tiros como le dicen la gente que trabaja en láser de toda una tecnología muy sofisticada que se está desarrollando y que realmente nos pone más que en la cresta de la ola mundial estamos en primer nivel de desarrollo de una tecnología de enriquecimiento por láser con lo cual tenemos yo digo el Falcon que es el canilleu tenemos el desarrollo de centrífugas que sería el Fiat y tenemos el Mercedes o el no sé qué auto ahora o la Ilux que podría ser el láser así que tenemos los tres métodos y esto nos pone en un grupo muy selecto de países enriquecedores esto siempre lo decimos estamos entre los únicos diez países que lograron enriquecer un año con la salvedad que yo siempre repito que la Argentina lo hace con fines exclusivamente pacíficos y eso lo voy a repetir a muerte diez veces durante la charla porque es de destacar la diferencia porque cuando nosotros hablamos de la no proliferación lo hacemos convencidos en la no proliferación cuando nos hablan del banco de combustibles y de que no quiere que se haga enriquecimiento de combustibles porque la proliferación y los armamentos lo hablan desde yo quiero ser el comercial que gane todo el dinero y además yo sigo haciendo armas nucleares en cambio nosotros lo hacemos desde el convencimiento de que tiene que ser fines pacíficos de la energía en los tiempos mejor hablo mucho así no tienen tiempo a preguntas bueno ahí estamos en el RA10 Argentina hoy es el país más importante en construcción de reactores de investigación somos primeros ya reconocidos por nuestro segundo que es Francia o sea Areva es la segunda potencia en fabricar reactores de investigación y se viene dando de cabezas con Corea que está muy bien hoy en todo lo que es nuclear pero la Argentina es la mejor el reactor Opal hoy es el orgullo de todo el mundo porque cuando uno los australianos yo siempre hablo con con la gente de Australia de ASTO y siempre me dicen ¿por qué los argentinos no hacen más propaganda de lo que hacen? dice el reactor de ASTO es una maravilla trabaja es el que más días al año trabaja hoy ganaron todo con nuestra tecnología de hacer radisótopos que le vendimos también a Australia la planta para hacer molinero en 99 son uno de los mayores exportadores de radisótopos del mundo abastecieron con nuestro reactor y nuestra tecnología de radisótopos a todo el sudeste asiático y nosotros no decimos nada y creo que incluso muchos como hay muchos coneas lo saben pero estoy seguro que los no coneas no saben esto y son para todos somos los referentes mundiales en fabricación en la obra no es fabricación producción de radisótopos no de todos sino de molidero 99 que hemos exportado plantas a todo el mundo y fuimos los primeros que hicimos plantas de molinero 99 usando uranio de bajo enriquecimiento entonces somos un ejemplo de la no proliferación nuclear el área 10 va a ser un reactor para poder hacer radisótopos para poder probar combustibles y para que los físicos y químicos básicos puedan jugar con los neutrones los electrones y todo mira la cara que después de Luis Álvarez bueno realmente va a ser para investigación para producción y para también poder probar nuestros combustibles no tener que salir al exterior a probar nuestros combustibles realmente otro diseño argentino porque tenemos somos los mejores exportadores de reactores de investigación y nuestros reactores son muy viejos entonces es un poco una contradicción y bueno logramos vender esto vender que tenemos que producir más radisótopos y lo estamos construyendo ya se largó tenemos permiso para hacerlo en Ezeiza tenemos la licencia para hacerlo y ya largamos la licitación para hay que adjudicarlo estamos en la etapa de adjudicación para empezar la obra civil si adelante voy a ponerme un poquito la planta de dióxido de uranio si tenemos cuarta quinta sexta central ya solo con la tucha dos la planta de cómodo además de querer sacarnos del medio de la ciudad no da abasto así que nos estamos yendo a Formosa estamos haciendo una planta nueva de producción de dióxido uranio en Formosa algo que trae aparejado el RA10 que no se los comenté si tenemos un reactor del nivel del RA10 vamos a tener que ampliar la planta de producción de radisótopos y hacer una planta industrial de producción de elementos combustibles para reactores de investigación todo eso es un plan que se está haciendo ya tenemos terrenos todo en E6 bueno agua pesada obviamente abastecemos a tucha 2 vamos a abastecer al RA10 hoy estábamos negociando con gente de Rusia para exportar agua pesada pero recién empiezan hoy las negociaciones así que la planta finalmente se reactivó si uno piensa que hace 15 20 años se iba a cerrar y gracias a Dios la provincia de Neuquén dijo yo me hago cargo no la cierro y hoy es un orgullo esta es la parte de minería esto es lo que más tengo deuda porque no hemos logrado que las provincias nos permitan extraer uranio son leyes provinciales y bueno no pudimos vencer a los verdes los hemos vencido en Formosa los he vencido en Pilcarilleo pero no los puedo vencer en minería de uranio esa es la única pero eso no quiere decir que hayamos adelantado mucho en todo lo que es exploración ya cerró solo es un yacimiento listo para ser explotado hemos formado grupos que se habían desarmado hidrometalurgia no había quedado nadie en Conea armamos nuevamente los grupos para saber cómo en el momento que la provincia nos diga ahora sáquenlo tener ya toda la tecnología de cómo hay que purificarlo así que fue toda una tarea muy especial si adelante bueno medicina este es el ya termino con esto y es realmente uno de mis sueños porque cuando subo de presidenta yo ni sabía la parte de medicina al ser de combustible la tenía muy lejos y Abriata me dice Norma no me abandones la medicina y yo para mí dije acá ¿qué hago? ¿qué es abandonar la medicina? entonces empiezo a leer era el único tema por todos los temas relacionados reactores combustibles todo eso lo dominaba o sea materiales eran temas para mí conocidos incluso la parte de medicina estaba muy lejos me empiezo a adentrar y uno ve ahí un campo muy especial de cómo llegar a realmente ayudar a salvar vidas ayudar a la sociedad es impresionante todo lo que uno puede hacer con la medicina nuclear todo lo que es diagnóstico todo lo que es tratamiento y además llegar a todos no solo llegar a los que vivimos en Buenos Aires porque nosotros en Buenos Aires nos es muy fácil nos duele un dedo y el médico te manda hacer una resonancia que lo haces en X lugar y te saca a ver si tenés una astrosis o tenés una hernia de disco pero ¿qué pasa con el que vive en Formosa con el que vive en Santa Cruz con el que vive en distintas provincias que no tienen acceso a eso y que tampoco tienen acceso a un tratamiento porque tienen que venir a las grandes ciudades a tratarse los aceleradores para tratamiento de tumores están en las grandes ciudades no están en los pueblos pequeños ¿qué pueblos pequeños? no están en las provincias que es mucho más no es hablar de un pueblo pequeño entonces se larga un plan nacional de medicina nuclear cuando empezamos a hablar con la gente de Fuesmen pues ven empieza o sea veamos un poco toda la historia toda la secuencia de lo que es la medicina nuclear empieza con un servicio que tiene la Comisión de Energía Atómica en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires luego se crea un servicio en el Instituto Ángel Rojo también de CONEA en realidad tiene dos servicios en CONEA siempre hablamos de uno pero son dos servicios que la Comisión tiene en el Instituto Ángel Rojo luego se funda la Fuesmen en Mendoza de la cual todos tenemos que estar orgullosos porque hoy es en la Argentina el lugar que mayor tecnología en cuanto a lo que es medicina nuclear tratamiento por imágenes los mejores equipos del país están hoy en Fuesmen que es una sociedad entre la Universidad de Cuyo la provincia de Mendoza y la Comisión de Energía Atómica Fuesmen funda otras dos sucursales una de San Rafael y otra de Tunuyán luego se funda ya esto hablamos cuando Néstor Kirchner funda la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear que está acá enfrente del Instituto Rojo que hace en este momento todo lo que es diagnóstico por imágenes no solo por tumores esto también abarca lo que es cardiología lo que es neurología hay un montón un campo muy amplio y luego hace una asociación con la Academia Nacional de Medicina donde se empieza este año a funcionar una nueva sucursal del Instituto de Diagnóstico pero allí es donde realmente se despega el año pasado y se logra el plan de medicina nuclear que debido lo lleva adelante Cristina está enloquecida con este plan porque lo considero importantísimo que es un plan para llegar a toda la Argentina eso implica que estamos trabajando realmente en forma increíble para llegar a armar todos estos centros entre la Comisión de Energía Atómica y la provincia de Entre Ríos fundándose es el más adelantado pasan a otra que están todos los centros el más adelantado que ya está por inaugurarse es el de Entre Ríos donde no solo hay diagnóstico por imagen sino radiología todo lo que es tratamiento y va a haber también quimioterapia no tiene ciclotron el ciclotron va a estar en Buenos Aires porque está muy cerca con lo cual las drogas van a ir desde Buenos Aires sigue Formosa con todo el problema que tuvimos en Formosa que no nos querían que nos quieren que los paraguayos nos protestan que no quieren que vayamos por Fuesmen nos están aceptando porque vamos con un centro de medicina nuclear a una provincia que no tenía nada de este tipo ni de diagnóstico y mucho menos de tratamiento cuando me dijeron una de las mayores impulsoras de Formosa fui yo después compraron el plan y fuimos a todo el país pero en ese momento tuve en mi casa gente de Formosa una amiga de Formosa que venía sola y que como tenía un grupo de amigos estaba una semana en cada casa haciéndose un tratamiento con un acelerador y con quimioterapia imagínense lo que es dejar a los hijos al marido un tratamiento de quimio en Buenos Aires deambulando de casa en casa si alguno tuvo alguna vez la desgracia de tener un enfermo sabe lo que es un tratamiento de este tipo y entonces dijimos ¿por qué no llegar a todos? con Valentín Ugarte fue un buen que es una maravilla es una máquina de producir ideas dijimos de armar la red PET un REPETA red nacional de tratamiento de imágenes para que además de generar estos centros en Entre Ríos en Formosa está muy avanzado el de Santa Cruz calculo que ya compramos todo el equipamiento para Santa Cruz Santa Cruz sí va a ir con un ciclotron pero en el futuro hoy no todavía no nos dan los tiempos vamos a tener el centro en Bariloche que va a ser un centro realmente de excelencia vamos a hacer el fuerte de la investigación va a estar en el centro atómico Bariloche el Instituto Garceiro va a dar las carreras para que se formen expertos en todo esto o sea física médica y todo lo que es expertisa en medicina nuclear un centro de excelencia en Bariloche por supuesto va a haber terapia de Boron si no ella se me enoja pero está dentro del plan del plan está todo lo que es terapia de Boron lo sabés que Santa Cruz está trabajando muy bien en esto es todo un centro integral estamos armándolo también en Santiago del Estero en La Pampa en Santa Cruz en Formosa en Entre Ríos en Bariloche en Río Negro y ahí les dije por favor paren porque tanto todo junto no podemos hacer pero está programado también en Salta o se está programado en otras provincias esto es importantísimo porque esto es llegar realmente a la sociedad con todos nuestros conocimientos el campo que se nos abre en Bariloche en ese centro que vamos a hacer de investigación donde van a estar desde investigadores básicos aplicados médicos físicos todos van a tener lugar en llegar a mejorar la salud de toda la población y lo último y con esto termino lo último es el centro de protonterapia o sea hoy en el mundo se está llegando a utilizar protones en lugar de electrones en todo lo que es tratamiento ¿cuál es la ventaja? que es muy puntual uno lo dirige y solo toca un lugar no irradia todo no es como un acelerador que irradia toda una zona esto va bien puntual y además es especial para chicos lo que más se lo usa en chicos que generalmente con las radiaciones quedan ciegos cuando son muy pequeños y esto como es una dosis muy puntual no traería esos problemas se usa mucho en tumores de cerebro bueno yo no soy médica así que pero sé que es lo que más se está usando en este momento es un equipo que va a ser para el futuro porque lo estamos comprando ya estamos largando la orden de compra pero por lo menos pasan tres años para que se pueda empezar a usar o sea la adaptación en ver cómo es la tecnología como mínimo son tres años pero si uno nunca empieza nunca se llega a tener y bueno creo que realmente es algo importantísimo para la Argentina seríamos el primer país en Latinoamérica en tenerlo va a ser un polo importantísimo que se hace entre el Instituto Rojo el Centro de Diagnóstico Nuclear y los terrenos que me costó muchísimo que no se da la Universidad de Buenos Aires por veterinaria no los quería dar pero finalmente bueno hacemos una asociación la UBA a través del Instituto Rojo y la CONEA y vamos a ver qué entidad jurídica damos para poner este centro que sea de tratamiento pero sobre todo de investigación y de docencia así que bueno verán que el Plan Nuclear Argentino que la Sol es Torquich en el 2006 se está avanzando se está consolidando los proyectos nucleares son largos son lentos un reactor no se hace de un día para el otro pero se están haciendo se están construyendo y estamos muy orgullosos de ellos nada más gracias aplausos